Las escaleras mecánicas Las escaleras mecánicas Pensando que me esperabas Ni las nuevas, ni las tres Ni las nuevas, ni las tres A mi la retramación no confío Pero no miedo ser un problema Que yo se llamo un bello ruido Que yo se llamo un bello ruido A mi la retramación no confío Pero no miedo ser un problema Que yo se salve yo lo que yo Paixas escaleras mecánicas Y las nubes se aclaran O mundo estaba en feito Por revés o leito O mundo estaba en feito Por revés o leito O mundo estaba en feito O leito 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 Que yo se llamo un bello ruido O leito 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 O leito